¿Alguno de ustedes pensó que el conflicto entre Vicente Fernández Jr. y Ailín Mujica se iba a terminar ahí? ¿Con unas disculpas y una demanda? Definitivamente no. En verdad se viene un tremendo conflicto. Y es que tanto la actriz como el cantante han hecho diferentes advertencias. Esto después de las últimas declaraciones por parte de la conductora. Entérate en este video de toda la noticia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Una promesa se tiene que cumplir sí o sí. Y en este caso tanto Ailín Mujica como Vicente Fernández Jr. prometieron llegar hasta las últimas consecuencias. Después de la controversia desatada por las polémicas declaraciones por parte de la conductora cubana. La contienda entre ambos empezó la semana pasada. Cuando Ailín Mujica fue invitada para conducir, el programa de Telemundo suelta la sopa. En ese programa ella había asegurado que Vicente Fernández Jr. le había solicitado a su expareja Kari Ortegón una pensión mensual porque él estaba imposibilitado para trabajar. Lo que había dicho Ailín Mujica fue lo siguiente. Vicente Fernández Jr. está pidiendo una manutención a su exesposa Karina por más de 470 mil pesos porque el señor dice que él no puede trabajar porque no tiene todos los dedos de la mano. El enojo del también cantante no se quedó nada más ahí, ya que también se molestó por Ailín Mujica. En un principio había señalado que su sobrina Camila Fernández estaba embarazada, razón por la cual había contraído matrimonio hace unas cuantas semanas. Tras estas desafortunadas declaraciones, Vicente Fernández Jr. se pronunció a través de varios medios de comunicación donde desmintió categóricamente todo lo dicho por la conductora, a quien le pidió que se disculpara públicamente. Vicente Fernández Jr. también mencionó que buscaría la manera de entablar una demanda contra Ailín Mujica, el programa a la misma televisora o a cualquier persona que resulte responsable. El también cantante mencionó que ya había hablado con Ailín Mujica, quien le ofreció una disculpa y justificó su comportamiento diciendo que era una orden y temática del programa. Vicente Fernández Jr. también reprobó que Ailín Mujica y Suelta la Sopa emitieran una información errónea al indicar lo de la pensión y agregar que desconocían la razón por la cual Vicente Fernández Jr. no tiene dos dedos, esto como consecuencia de un levantamiento que tuvo hace 20 años. Estos comentarios poco a poco han subido de tono y ambas partes han ofrecido argumentos para que se les dé la razón. Ailín Mujica, por ejemplo, utilizó un espacio de Suelta la Sopa para encarar el escándalo y aseguró que ella tiene las pruebas que acreditan sus primeras declaraciones acerca de la familia Fernández. Esta presentadora invitada mencionó, No empecé ayer mi carrera, llevo 27 años de carrera, de los cuales 17 han sido como conductora. He conducido varios programas de televisión. Quiero aclarar que en ningún momento tuve la intención de burlarme de la discapacidad del señor. Yo sería incapaz de burlarme en ese sentido del señor. Si fue así, en persona, por teléfono, le di una disculpa y se la vuelvo a dar. Y es que en estos momentos Ailín Mujica ya tuvo la oportunidad de presentar las pruebas que supuestamente ella tenía. Y así fue como defendió su nombre. Pero ella no estuvo sola, ya que tuvo la compañía de Karina Ortegón, la todavía esposa del cantante. En una entrevista que poco a poco se ha ido revelando, sí se despejaron algunas dudas en torno a la polémica. Karina confirmó que su proceso de divorcio con Vicente Fernández Jr. sí se ha visto entorpecido por el aislamiento que estamos viviendo. Pero declaró que es mentira que se haya entorpecido el proceso. Y que de hecho este problema la ha llevado inclusive a asumir el gasto de los abogados. Pero los abogados del cantante. Situación que al parecer ya la tiene harta. En esta entrevista Karina mencionó. No, gracias por la oportunidad. Ya estamos cansadas de que no nos podamos defender. No estoy divorciada del señor Vicente Fernández Jr. Porque él sigue alargando el juicio. Es mentira que por el aislamiento se haya alargado el juicio. Es una demanda de divorcio. En la cual me pone trabas todos los días. Y estos son más y más gastos. Pero bueno, por una parte ya sabemos que Vicente Fernández Jr. Buscará la manera de demandar no solo a Aileen Mujica. Sino a Telemundo, al programa y a quien se meta. O que al menos resulte responsable. Pero ¿qué es lo que va a hacer Aileen Mujica? ¿Crees que meta una contrademanda? Ya sabes que para mí lo más importante siempre es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué piensas de todo este conflicto? ¿En qué crees que acabe? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Y si nos estás viendo en Facebook te invito a que sigas nuestra página. En todas partes nos encuentras como Famosos de Cerca. Y lo único que tienes que hacer es dar click aquí en Seguir. Recuerda que subimos contenido todo el tiempo. Así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.